Buenos días, un gusto informarle a esta hora de la mañana y precisamente nos encontramos en el área de pronósticos de Incibume junto al experto César George, para que usted esté informado sobre en dónde se están presentando algunos vientos y también en dónde también pueden incrementar la posibilidad de lluvia. Si nos pudiera comentar entonces César, ¿cuál es el pronóstico que ustedes tienen? Sí, muy buenos días, es un gusto poderles saludar, continuamos con la influencia de alta presión, esto está favoreciendo a que mantengamos viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora en la meseta central que incluye la ciudad capital y el altiplano. El panorama para los próximos días. El día de mañana gradualmente el viento empieza a disminuir, lo que favorece a que la posibilidad de lluvia se incremente, especialmente del sur al centro del país. En este caso hay una posibilidad entonces que las lluvias se incrementen, ¿en qué horario se podrían esperar? Normalmente el patrón de lluvias para nuestro país es en horas de la tarde. En este caso también, ¿cuáles serían los departamentos en donde más se podrían esperar lluvias? Esperaríamos en la parte de Escuintla, hacia la parte de Xuchitepec, Retaluleu, todo lo que es el área suroccidental del país. Perfecto, muchas gracias, entonces esta es la información que se genera a esta hora de la mañana, si usted vive en alguno de estos departamentos, tome en cuenta la posibilidad de lluvias que podría incrementar a partir de mañana miércoles en horas de la tarde. Ligia, no sé si me escucha, si nos puede dar información en cuanto a la situación, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, con relación a tormentas que están afectando en ese sector, inclusive Eric, que ya se convirtió en huracán, si representa o no algún peligro para Guatemala. Nos preguntan en estudio en relación a la situación que se está dando en el Atlántico y en el Pacífico, específicamente si hay alguna tormenta y si podría afectar a Guatemala. Cómo no, por el momento tenemos varios sistemas tropicales en la parte pacífica de México, no representan ningún peligro para el país, ni en esta parte del Pacífico, ni en la parte del Atlántico. En este caso, ¿ustedes continúan con el monitoreo? Definitivamente, continuamos con el monitoreo y la mayor posibilidad para la parte de Centroamérica y Guatemala es a partir de la segunda quincena del mes de agosto hacia septiembre y octubre, que son los meses más lluviosos de la segunda parte. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por el momento podemos darles a conocer y estar tranquilos que este fenómeno no está afectando directamente al país, y sin embargo, ya Incibume, precisamente el área de pronósticos, mantiene el monitoreo constante para informarles sobre cualquier cosa que pueda darse a conocer y nosotros, por supuesto, se lo trasladamos. Gracias, Ligia, por este reporte en cuanto a la situación del clima. Un saludo a don César George, allá en Incibume. Estaremos pendientes de la información que ellos nos puedan proporcionar. Gracias.